Bueno, muchas gracias por la invitación, yo no era quien iba a conversar, bueno, acá hacía la intervención, era el compañero Eduardo Sánchez, no pudo por razones de compromiso y entonces a última hora me dio acá la responsabilidad. Entonces, bueno, escuchando las distintas intervenciones, yo voy más o menos por la misma onda sobre lo que ha significado, lo que significó la promulgación de la Constitución del 99 y la situación del movimiento obrero y de la clase trabajadora en general como sujeto histórico de cambio y de la transformación que nosotros venimos impulsando de distintas plataformas, de distintos grupos colectivos. Tengo necesariamente que preferirme al año 89, porque eso significó una insurgencia, una subversión de esa clase trabajadora, de ese pueblo, de los sectores obreros, que insurgen ante el paquetazo que se les impone, la gente siempre se refiere al 27 y 28 de febrero, recordemos que esos fueron días lunes y martes, ¿no?, que se inicia una semana escabrosa donde habían desaparecido de los anaqueles, la comida estaba escondida, hubo un aumento vertiginoso del pasaje y revientan en dos sitios emblemáticos, como fueron Guarenas y el centro de Caracas y acá en el nuevo siglo. Y yo siempre reivindico esa fecha porque han querido teorizar, decir que esa cuestión fue, por un lado fue preparada, fue premeditada, yo creo que los procesos sociales son así, ¿ok? Son estocásticos, no tienen una, o sea, no los puedes tú meterlos dentro de un intervalo, colocarle una fecha de inicio, una fecha de finalización. Fue una cuestión explosiva, espontánea, pero el sujeto que actuó allí fue esa clase, ese sujeto expoliado, sobre donde históricamente ha recaído todo el peso de la crisis económica, de los dineros expoliados al país, de los capitales fugados y o al exterior, y entonces se toman las medidas económicas, los gobiernos toman las medidas económicas y esa crisis necesariamente cae sobre esa clase trabajadora. Y analizando esa situación del año 89, nos venimos acá al año 2016 y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el heredero de las glorias, o como se autodenomina, el hijo de Chávez, y que encontramos una realidad social donde lo que se hizo con las manos, para decirlo de una forma coloquial, se viene desbaratando con los pies. Recientemente, en conversaciones informales con algunos amigos, yo les comentaba que uno veía un crecimiento de gente inclusive que no tiene apariencia de ser de la calle, juzgando en la basura, pero que más allá de eso uno veía un crecimiento de personas con problemas mentales, ¿no? Entonces hay gente que le dice a uno no, pero es que eso lo hace la oposición, es que mandan gente para la calle así y te pintan un panorama de acuerdo a la polarización que cita donde se ubique el elemento, ¿no? Elemento político. Entonces, en el periódico, este que sale quincenar, el panorama, el panorama no, el este que sale, ajá, sale la razón, sale en la primera página que hay un estudio serio, lo dicen los expertos, cuando lo dicen los expertos entonces las cosas son verdad, pero si lo dice un pendejo en la calle, un trabajador vulgar, un obrero, entonces la cosa no es creíble, ¿no? Y lo decían que hay un aumento efectivamente de las enfermedades mentales, de cuestiones que tienen que ver con crisis, con episodio, de frustración, una serie de aumentos que tienen que ver con la estabilidad mental de la persona. Y cuando llegamos a ese punto, nosotros nos encontramos, y aquí caigo en el punto que nos toca, ¿verdad? El sector laboral, el sector de los trabajadores, del sector obrero, ¿ok? El sujeto histórico de transformación social, que se encuentra en estos momentos más que nunca, más que nunca atomizado, la realidad actual se encuentra atomizado, se encuentra en un proceso de persecución mediante distintas metodologías, el chantaje, el despido, la inaccesión. Si un trabajador acude a una inspectoría del trabajo, hay una inexistencia absoluta, ¿verdad? De atención por parte del Estado. Quienes deberían responder, porque en este caso son las inspectorías del trabajo, sucede que el trabajador se encuentra completamente, el guarnecido no tiene ningún tipo de protección y ante esa situación se le suma ahora el peso de la crisis económica, ¿ok? De la situación en la calle, con la carestía, con el encarecimiento, los productos vienen apareciendo en forma paulatina, pero vienen apareciendo a precios de dólares libres, productos importados, y de alguna manera nosotros nos encontramos con un paquete de medidas neoliberales y el peso de una crisis económica, de una inflación, que apunta hacia la destrucción de lo que pudiese estar quedando organizado del movimiento de los trabajadores, del movimiento sindical, del movimiento obrero acá en Venezuela. O sea, una realidad que sencillamente llama a prender las alarmas. Y cuando llama a prender las alarmas es que en estos momentos, a nosotros, para hacer un poquito de historia, entrando de lo que es la constitución nuestra del 99, nosotros nos encontramos que cuando se promulga la constitución, y por acá está el amigo constitucionalista, que me precedió en la intervención, en las disposiciones transitorias de esa constitución se planteaba la creación, la derogación y la creación de una ley orgánica del trabajo. En el año 99 estamos hablando. Sucedió que nosotros, los que estamos acá, muchos de nosotros que nos encontramos acá, nos movilizamos en reiteradas ocasiones, oportunidades, a la Asamblea Nacional a fin de impulsar a través de la Comisión de Asuntos Sociales, y el gobierno, el gobierno chavismo, tuvo inclusive un periodo en la Asamblea Nacional sin ningún tipo de oposición. Y durante todas esas movilizaciones, durante ese periodo prácticamente de 15 años, fue imposible que se promulgara, a pesar que existían y se habían anexado, se habían entregado los proyectos de ley orgánica del trabajo, diseñadas por los trabajadores y discutidas por los trabajadores, fue imposible que se promulgara la ley del trabajo en un acto multitudinario con la clase trabajadora, con el sujeto histórico llamado las transformaciones. Sin embargo, ese sujeto histórico siempre ha sido expoliado, ha sido manipulado, y el gobierno montó toda una plataforma de manipulación mediática, inclusive se crearon centrales obreras, que son cascadores vacíos, pero que tienen mucho poder mediático. Entonces pareciera, de hecho cuando las cosas son ciertas, cuando venía para acá, uno ve la movilización que estaban llamando para el día de hoy, por parte de los sectores oficialistas, para la Asamblea Nacional. Y entonces uno entra por un momento en una especie de confusión, ¿ok? Porque efectivamente uno encuentra que hay una situación de polarización política y en el medio se encuentra esa clase trabajadora que se encuentra en estos momentos, se encuentra en estos momentos como sin un norte, sin una bújula, ¿ok? Pero que fundamentalmente ha perdido las expectativas de vida en el futuro. Y cuando digo esto de perder las expectativas de vida en el futuro, me corregirán los psicólogos, los psiquiatras, yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier individuo, ¿ok? Que vive de su trabajo, que vive por su trabajo, que de ahí depende el pan de su familia, su vivienda, su estabilidad, su futuro, o sea, todo, absolutamente todo. Y que hoy día, en un Estado que se dice socialista, de izquierda, ¿ok? Sea manipulado de la forma más viva, ¿ok? De la forma más viva, que sea manipulado desde sus organizaciones sindicales que están llamadas a protegerlo, a defenderlo. Que ese trabajador se encuentre en esa situación, o sea, de un chantaje, y eso está pasando en las empresas, en las empresas del Estado, donde hay despidos masivos, pero ese trabajador que va para la calle, que va a votar a mujeres embarazadas, o sea, donde no hay ningún tipo de consideración, que inclusive, siendo un derecho universal, inalienable, el derecho a pensar distinto, a tener una posición política distinta, ¿ok? Como trabajador y como clase de trabajadoras, sean estigmatizados y sean vilipendiados, sean votados a la calle, por sencillamente pensar distinto. Y cuando llegamos a este Estado de cosas, yo estoy convencido que más temprano que tarde, acá en el país, y le doy, no sé si la primicia, aquí tiene que haber o va a haber una rebelión popular, ¿ok? Al margen de la postura que puede asumir en estos momentos la Fuerza Armada Nacional, por cuanto yo creo que en algún momento, en algún momento, analizando las disyuntivas actuales, la discusión, que lo discutíamos el jueves pasado en la plataforma, el miércoles, esto es el 12 de octubre, donde nosotros planteábamos, y yo le comentaba a Samuel, que teníamos dos escenarios, uno está, por un lado, el escenario del referéndum evocatorio, pero por el otro lado yo veía que si bien el referéndum evocatorio tiene unos laxos, tiene que convocarlo, tiene que invocarlo, tiene que irte a hacer la solicitud, las elecciones de gobernadores, sencillamente es un laxo que es constitucional y que sencillamente cuando vence el laxo, tú tienes que, como ente electoral, convocar a las elecciones. Entonces pareciera que en estos momentos el gobierno hace elecciones cuando conviene, pero cuando veo que tengo la posibilidad de perder elecciones, no hay posibilidad y yo tranco cualquier salida. Entonces yo decía, ¿cuál va a ser la posición? Y es una reflexión que yo dejo, ¿cuál va a ser la posición ante ese escenario por parte de las Fuerzas Armadas? Yo creo que a mi interno, y esto es una conjetura mía, hay una discusión a lo interno dentro del seno de las Fuerzas Armadas, hablando a propósito de la Unión Cívico-Militar, donde muchos gobernadores, que son militares retirados, dirían, coño, espérate un momento, primero revocatorio, bueno, si no hay revocatorio tampoco hay elecciones a gobernadores, porque todos estamos metidos en este barco y bueno, si nos hundimos, nos hundimos todos. Es una especie como de equilibrio de quienes hoy ostentan el poder, ¿verdad? Y digo todo esto porque ante ese escenario de violación reiterativa por todo lo que acá se ha dicho de la Constitución, tiene que haber un sujeto, ¿verdad? Pero sucede que la mesa no está completa, porque yo sé que a muchos elementos, dentro del gobierno y tal vez dentro de nuestra propia fila, le juega plurito cuando se habla de la condición sindical, cuando se habla de la condición obrera, cuando se habla de esa organización, pero que digo que a la mesa le falta una pata, porque para cualquier proceso de transformación, de lucha, de rebelión, de subversión es fundamental y la primera línea tiene que ser la clase trabajadora insurgente y tenemos nosotros que entonces en función de eso, ¿verdad? Abrir las perspectivas de organización, de devolverle las esperanzas a esa clase que en estos momentos por la misma condición económica no tiene la posibilidad, ¿verdad? De organizarse, organizarse de forma tal de darle respuesta a la actual coyuntura y situación política del país. Pero que ese proceso que se va a dar en algún momento en forma espontánea, ¿verdad? Porque la crisis económica yo creo que no, o sea, va a llegar un momento en que sencillamente va a haber un punto de quiebre, de inflexión y si a eso se le suma el incumplimiento, la violación reiterativa por parte del gobierno de elementos que están allí constitucionales, y no me refiero a los referéndums, me refiero a las elecciones de gobernadores, que es lo próximo que vendría, ¿verdad? A convocarlos, con esto culmino, nosotros al interno de la Universidad Central de Venezuela, que todo el mundo sabe cómo está ese pego donde las autoridades quedaron século a século estalizadas allí, pero lo mismo pasa con las directivas de los sindicatos, pero no es que nosotros no queramos hacer elecciones, es que el CNE desde hace prácticamente 5 años no nos permite hacer elecciones. Hoy mismo lo decía yo, nosotros tenemos necesariamente que convocar a elecciones con los sujetos políticos, con los elementos políticos, y llamar y hacer las elecciones. Pero entonces me dicen a mí, ¿y qué hacemos después? Después que tengamos electa, a través de un acuerdo, esas elecciones, cuando vayamos a la calle a ejercer cualquier tipo de discusión de la convención colectiva vencida, o ejercer de cualquier recurso, nosotros estamos ilegalizados para hacerlo. Y esa es el gran, la gran situación que presenta en estos momentos el movimiento sindical. Un manejo diabólico, maléfico, de esas estructuras de poder, ¿ok? Que montó el gobierno, parapetos, sindicatos, que no responden a los intereses de la clase trabajadora, federaciones vacías, ¿verdad? Pero con un tremendo poder mediático y que entonces la función es la contraria, es la de neutralizar cualquier tipo de iniciativa, por pequeña que sea, entonces están allí, porque ya no solamente es la persecución, si la pudiésemos llamar política, sino que encima el trabajador también tiene el chantaje de grupos armados, armados de la ley, que no son precisamente miembros de los cuerpos policiales, se los suma, pero son los cuerpos policiales, la Guardia Nacional, si usted toma una fábrica o tiene su derecho a huelga, entonces tiene allí a la Guardia Nacional, tiene la Policía Nacional y ahora le suman los colectivos armados que los usan en contra de ese sector. Entonces, yo quiero concluir diciendo que nosotros, cualquier iniciativa organizativa que nosotros armemos, que formemos, que impulsemos con el norte de una rebelión y rebelarse en contra del gobierno y acatando los mandatos de la Constitución, pasa necesariamente por la organización de esa clase trabajadora, porque es el sujeto histórico, definitivo, permanente de transformaciones sociales. Y creo que es allí impusa. Bienvenida la clase, el sector indígena, bienvenida a los sectores profesionales, bienvenido a los sectores técnicos, pero fundamentalmente yo me refiero a esa clase obrera, profesional o no, técnica o no, calificada o no, ¿verdad? Como sujeto de transformación. Quiero terminar diciendo unas palabras de Aquiles Nazoa, más o menos parafraseándolo, Aquiles Nazoa decía que la juventud es por excelencia, las armas con las que cuenta la naturaleza, para cambiar de buen modo lo que se diga a cambiar. Es en los momentos de estancamiento de las civilizaciones, el arma de la historia. Y creo que nosotros en estos momentos constituimos como grupos organizados el arma de esta historia para cambiar esta realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!